Música Sin embargo nosotros estamos con las puertas abiertas y esperando que si es un hecho real que sería muy lamentable y pues obviamente tomaríamos cartas en el asunto pues estamos esperando eso pero hasta el día de hoy te puedo decir que no tenemos ninguna situación Digo debería ser en otra instancia en delitos cometidos por servidores públicos o algo así Desconozco si es una denuncia como tal, desconozco si alguien la firma Lo que yo te puedo decir de parte del ayuntamiento es que hasta el día de hoy ni en el Instituto de la Mujer, ni en el DIJ Municipal, ni por supuesto en la Presidencia o en la Controlería Interna que quien vea esos temas tenemos un acercamiento por parte de una joven construyendo el futuro Desde diciembre del año pasado, a partir de enero ya no hubo jóvenes, acabó el programa Entonces por eso se nos hizo bastante raro pero bueno, nosotros estamos en las puertas abiertas por si es un hecho del pasado por supuesto atenderlo, eso no lo podemos pasar por alto